La piel se comporta Sudor hecho ganas Somos mariposas Que queman sus alas Es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla La ley de la trampa Cuando el beso, el sexo Y desear el llama Estamos distintos Demonios que avanzan Hoy explota el mundo Es hoy, no es mañana ¿Me vas a abrir o no, Selena? ¿Ves? Esto no hubiese pasado Si hubiese cumplido con la parte del trato Si hubiese venido a darme la información ¿Qué pasa? Tres horas, pero hay una puerta ¿Qué pasa? ¿Por qué cerraste? Es que estaba en el baño, Bruno Vamos ¿A dónde vamos? A darme una vuelta ¿Por qué en esa casa? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Estás nerviosa? No, no pasa nada Quiero ir a darme una vuelta ¿No me podés dar un gusto? No, no me pasó nada Vamos Bueno, pará, despacio Chiquita Querida sobrina Te tengo en mi puño Decile que no estoy Que me fies el trámite Es el banco Cualquier cosa Pero decile que no estoy Atendela, pobre chica Hace lo que te digo No le voy a mentir Por favor Te lo pido Hola Sí, ¿qué tal? Mira, perdoname Que te hice esperar Pensé que Raúl Estaba en casa todavía Pero no Justo se había ido Si no me quiere atender Que no me atienda Igualmente dígale Que yo no lo pienso Molestar nunca más Hiciste mal No es estúpida la chica Se dio cuenta ¿Por qué no la atendiste, pobrecita? Prefiero que me oye Por no conocerme A que termino odiándome Por hacerme pasar por otro ¿Por qué no la atendiste? Yo no entiendo nada, ¿no? Vos me invitaste a cenar Para festejar Que te quedabas en el pueblo ¿No? Sí ¿Y ahora qué pasa? ¿Cambiaste de opinión? Sí, cambié de opinión Me quiero ir ¿Qué pasa? Selena, ¿cuál es? No te entiendo Vos vas, venís ¿Cuál es? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Algo te está pasando? ¿Pero cómo que no? ¿Algo te está pasando? No, nada en especial, Bruno Simplemente yo me di cuenta Que acá en Costa Esperanza No voy a ser feliz Porque cualquiera que me pregunte Mi apellido Yo digo Villanueva Y ya me miran mal ¿Entendés? Y no va a cambiar nunca eso Es todo lo contrario Si vos te vas casi a las escondidas Es ahí cuando van a pensar mal Y además, ¿qué te importa Lo que piense la gente? Me siento incómoda ¿Pero por qué? Me siento incómoda Porque sí Pero se está arreglando todo Todo se está arreglando Vos te estás ganando La amistad y la confianza de Dolores Vos me tenés a mí Yo no me quiero ir ¿Entendés? A vos además de tu abuelo Que te ataca ¿Cómo además de mi abuelo? ¿Vos te parece poco Que yo quiera estar con mi abuelo? Mamá, yo tengo un laburo, Selena Me conseguí un laburo Que me gusta En donde estoy cómodo Vos también podés estar cómoda Yo te pido por favor Que lo pienses Yo lo pensé Pero pensá otra vez No Haceme caso, Selena De verdad Haceme caso Dejá de lado los miedos Confía en mí Vos contás conmigo Y date cuenta Que todo esto Es una pavada Bueno, vos no pensás Lo mismo que yo ¿Eh? Pero sacaste Soy de las cabezas Benjamín Con la edad que tenés No crecé más No, Salame Yo no te hablaba de eso ¿Vos no te diste cuenta De que el señor Está en esta casa Las cosas van de mal y peor? Ah, sí Sabés que sí Porque nosotros Nunca nos peleamos Y eso que Que somos amigos Hace cuánto tiempo Más o menos Y veinte años Por lo menos No, no Como veinte años Si tenemos quince No, pará ¿Ves? Mirá, me falló la memoria ¿Ves que las cosas Pasan raras? ¿Eh? Eso es por Renata Sí, sí Y mirá lo de tu hermana Al final se casa Pero de unos días De esta parte Estuvo media chapita ¿No? Digo yo Pero Renata no se da Mufa No, pará No, no, no No digas eso Es jodido Es jodido Además Renata es buena mina No sería justo Hacer esa fama Bueno Después de todo Va a ser mi cuñada Y va a tener que Aparte imagínate a Mauro Claro Yo no creo en esta cosa Pero Lo mejor es Pero venís Pero venís De izquierda ¿De verdad no me va a necesitar? Yo me puedo quedar No tengo ningún problema No, gracias querida Ya existí bastante Además quiero comer a solas Con Tomás Bueno Como usted diga entonces Chao Me paré tu comida preferida Bueno, gracias Lili ¿Te ayuda papá? Si, trae la bebida Por favor ¿Te sirvo? Por favor Gracias hijo Trepan, galletitas Sal ¿No comes más? No. ¿Y vos? No, yo no tengo apres. Sí, yo tampoco. Tomás, no sigamos con esta mentira. A mí no me va. En realidad no como más porque tengo un nudo en el estómago. Desde que se fue tu mamá, perdí el apetito. Bueno, a mí me pasa algo parecido. Siento que falta alguien. Va a ser duro, hijo. Es todo muy reciente. Lo único que nos queda es... ...esperar que pase el tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Juan, Juan, perdóname, déjame pasar ¿Ahora? Sí ¿Pero qué pasa? ¿Te sentís bien? No No sé, me debe haber caído algo mal ¿Pero qué será? ¿La comida o estás nerviosa por alguna especial? No sé No, decime, no sé, ¿entonces qué? No sé, no sé, no sé qué puede ser Bueno Es que si te digo te vas a reír ¿Qué? Me parece que estoy somatizando el embarazo de ustedes Sí Qué horror ¿Estás segura que estás somatizando? Y sí ¿Qué otra cosa puede ser? No sé Gracias por ver el video. ¡Sí! ¡Pasá! Vení a ver cómo estás. Bien. ¿En qué andás? Estuviste haciendo un par de cosas que ya no tiene ningún valor. Pero estos son videos. Sí, videos de cuando era chico que es una historia que quiero borrar, ¿sabés? Pero vos no podés tirar esto. Tomás te costó mucho conseguirlo y aparte es muy importante. Mirá, Connie, el nene que quería soñar que firmaba como Spielberg, ¿sabés qué? No existe más, se fue, ahora soy otro tipo. Ahora, vos estabas un poco confundido, me parece, porque... No sé, querer crecer no significa tirar a la basura todo lo que viviste, sino que sacar lo mejor de todo eso. Lo mejor, ¿sabés qué? Me olvidé que era lo mejor. Ahora, ¿hacés un favor cuando salga? ¿Me dejas esto en la basura? No. Es que no me escuchás y encima me echás. Está bien. Buen entendedor, pocas palabras. No tenés ningún problema. Espero que mañana estés más, ¿eh? Más para hablar, más tranquilito. Connie, esperá, esperá. ¿En el local hay buenas tijeras? ¿Para qué? Contéstame si hay buenas tijeras. No sé, creo que hay una, creo que hay una así. ¿Para qué? Bueno, no para saber, gracias. Estás loco, ¿eh? Estás más loco de lo que yo pensaba. Bueno, ¿vos querías cambiar? Vamos a cambiar, Tomás. ¿Dónde fuiste? Que buscamos por toda la clínica. Eh, a... a ningún lado. Estuve toda la tarde acá, ¿por qué? No, Carla, no me mientas. Recorriamos hasta el último rincón y no estabas. Carla, por fin te encuentro. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay, sí, estoy bien. ¿Pero dónde te habías metido? De ningún lado. Estuve toda la tarde acá. Bueno, si no me encontraron fue porque no buscaron bien. ¿Pero dónde estabas? En la lavandería, ahí al fondo. No me moví, no me moví de ahí. Estuve toda la tarde. Bueno, lo importante es que estás bien. Sí. Estoy... un poco cansada, nada más. Me voy a ir a dormir. No me voy a ir a dormir. No me voy a ir a dormir. No me voy a ir a dormir. sobre divorcio que tramita ante este juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 5. Secretaría 24 se ha dictado la siguiente resolución. No lo puedo creer. ¿Qué? No lo creo. ¿Qué pasa? Firmó. ¿Firmó? Firmó. ¿No me estás haciendo un chiste? ¿Cómo te voy a hacer un chiste con eso? ¿En serio, mi amor? ¿Firmó, mi amor? Sí. Mi amor, mirá, pero no hay que hacerme muchas ilusiones. Si firmás, firmó el divorcio porque tiene algo escondido. Ay, por favor, no me pinches el globo. Dejame disfrutar este momento. Connie, yo no te pedí que tiraras esto. Bueno, lo que pasa es que vos ayer estabas medio loquito, entonces yo pensé que por ahí vos después te arrepentías. Mirá, no me voy a arrepentir, ¿sabés qué? Y lo voy a tirar yo. Bueno, no, 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 dámelo acá, dámelo acá. Che, a mí no me molesta, lo voy a dejar acá. Está bien, está bien. La tijera, la buena, ¿dónde está? No, no te la voy a dar. Dame la tijera. No. Bueno, la busco yo, decíme que está. Yo sé para qué la querés, no te la voy a dar. ¿Querés cortar las cintas? No quiero cortar las cintas, quiero hacer otra cosa. Bueno, no te creo, no te creo. Bueno, ¿qué te tengo la explicación de esto? Te lo juro, nena. Aquí está. ¿Qué querés hacer con la tijera? Yo nada, vos vas a hacer, tomá. Yo no tengo nada que hacer con la tijera. Cortame el pelo, Connie. ¿Qué? No, en serio, no te rías, te estoy pidiendo que me cortes el pelo, Connie. No, pero ni loca. Me quiero sacar, bueno, no me lo querés cortar, me lo corto yo, loco. No, está bien, dame, dame, pero ¿por qué te querés cortar el pelo? Tan lindo que te queda, che, estás loco. Pará un poco. Necesito cambiar, Connie. Quiero cambiar. Bueno, bueno, en ese caso anda a una peluquería, pues yo ni pienso cortar. Ah, voy a hacer lo que quiero, al final, porque me parece que vos no nunca me ayudaste nada a mí, ¿no? Bueno, pará, pará un poco, pará un poco. Te vas a arrepentir después, pensalo bien. Connie, no me quedas. Si te querés ayudar, no me ayudes. No, no me digas lo que tengo que hacer, ¿sabés? Ah, ¿por qué en vez del pelo no te cortás esa cabeza, nene? Que eso es lo que te trae los problemas.